El día del sábado que se dio el beso, Brittany se lo adelantó, que tenía que haberse lo dicho yo, porque yo conozco a Brad, y sí, sí se alteró, pero el sábado y el domingo lo hablamos tranquilo, él estaba súper bien, de ahí estaba un poquito preocupada, no lo voy a negar, porque llegamos al canal y después se empezó a poner como arisco, como bravo, como que toma, que dice que, cosas así. ¿Le va a darte mal, Brad? Más o menos, entonces yo cogí, lo dejé que se vaya para qué pasa, pero yo le dije, ya hablamos, o sea, dijiste que lo ibas a tomar tranquilo todo y no, Brad no se puede, o sea, no cambia. Creo que estas cosas, los de combate, son como que pruebas o pretextos para ver si él puede controlarse de verdad en la relación, él puede controlarse físicamente delante de todo el mundo, pero a mí me importa en la relación, ¿me entiendes? Me importa en lo de los dos, no lo que el resto piense, y él no lo supo manejar, no lo supo manejar y no lo hizo bien y se alteró y creo que no me demostró nada, y lo admiro muchísimo a Pedro, que es así, veras y de Brad, por lo menos. ¿Qué opinas, Brad, del beso que se dio Ivanova con el chavo? ¿No estás molesto? No. Pero Ivanova dijo en vivo que tú estabas un poco molesto. No está para nada. No, todo bien. Incluso a mí me comentó cuando entró Pedro, dijo, chuta, si así fuera Brad tan comprensible. ¿Qué opinas de esas palabras? Que está bien, pues Pedro, increíble Pedro, muy bien respondido. En la trompa le dio a Richard. Entonces, ¿nada que ver con Ivanova? ¿Todo bien? ¿Si siguen juntos? Yo no sigo con Ivanova, yo no sigo con Ivanova. No, todo bien, yo no siento nada. Yo no sigo con Ivanova, yo no sigo con Ivanova. No, todo bien, yo no siento nada. Bueno, pues que a él no le importa, pues, yo le dije a él que me diga las cosas de una vez, porque nosotros supuestamente somos amigos y estamos tratando de que las cosas vayan bien para ver qué pasa más adelante. Pero si te vale tanta M, como tú te lo demuestras, bacán, entonces queda ahí, mira, ni amigos ni nada, o sea, ya. El beso de Ivanova con el chamo no fue casi nada, no fue nada, mejor dicho, fue actuación, fue profesionalismo, al igual que el mío. Nos vimos ahora que estaba tranquilo, sereno, no se sabe si es porque él está actuando así, porque realmente está luchando por el amor de Ivanova, o es porque en realidad no le importó eso y sabe que fue profesionalmente. La verdad es una persona ya madura que ha estado mucho tiempo aquí en combate y debe entender la situación que pasó Ivanova con el chamo. Si le tocó hacerlo por el equipo, súper bien, si ya Ivanova se fue por otro lado, ya eso está mal. Yo creo que es un amor, yo creo que son sentimientos, yo creo que son dos seres humanos que se están lastimando, que se están haciendo daño. Yo creo que deberían manejarse más internos y cuidar esos sentimientos, porque mira, todo el mundo se mete, todo el mundo opina y eso va a terminar es no bien. La verdad creo que para mí reaccionó bien, porque si a mí me hacen eso, yo estuviera súper molesto, súper enfadado. Aquí la que tiene la culpa para mí es Ivanova. Ivanova fue, no sé, es muy mala, ¿cómo una mujer te puede hacer eso? Tantas cosas aquí en vivo. Si ya no son nada, porque ella lo sigue buscando, o se siguen viendo, o siguen saliendo, o cosas así, Ivanova lo está usando para su beneficio, para lo que ella quiera. Si no le gusta a Brad, que se coja a otra persona, pero no, que no lo use ni para ir a verla, ni irla a dejar, ni que lo utilice para que lo tenga ahí como perro, eso no vale. Brad está como diablo en botella, y sinceramente, mijo, si eres cachuo, acéptalo, y si le busco a otra persona, aléjate de ella, busco a otra persona, súper.